Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüí sigue avanzando. Hoy nos encontramos en el sector de San Pablo, ubicado en la comuna número 4, con el alcalde de Itagüí, León Mario Ollalópez, y los secretarios de Infraestructura y Vivienda y Habitat, para hablar de lo bueno que se está haciendo en nuestra ciudad y la transformación que se está viviendo. Bienvenidos a este especial. Gracias Verónica, muy contento de compartir con nuestros compañeros, con Mauricio, con Silvia Patricia, este programa. Vamos a contar muchos temas positivos de Itagüí y pues entonces empezar por darles un saludo, doctora Silvia Patricia. Buenas tardes para todos, buenas tardes señor alcalde. Es un placer poder estar hoy acá con ustedes y contarles todos los hechos buenos que seguimos haciendo desde la Secretaría de Vivienda y Habitat. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes Verónica y Silvia. Muchas gracias por esta invitación tan especial para seguirles contando cómo avanzamos en infraestructura. Alcalde León Mario, sabemos que su administración siempre se ha destacado por trabajar con la población vulnerable. Cuéntanos un poquito de ese proyecto tan hermoso que tenemos de mejoramiento de vivienda. Verónica, muy contento con este proyecto. Ya llevamos más de 750 intervenciones en diferentes viviendas de Itagüí. Una inversión se cae a los 4 mil millones de pesos y de verdad la transformación que se realiza en los hogares es muy importante. La gente queda con un techo muy digno. Además de eso, se renueva el hogar y entendemos que después de que se logra el mejoramiento, muchas condiciones de vida de estas personas se van mejorando. Entonces, estamos muy contentos. Esperamos llegar a los 1 mil con el próximo año y una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Y además de eso, estamos haciendo la gestión en la Gobernación de Antioquia para buscar que nos pueda aportar unos recursos y sobrepasar la meta que tenemos. Doctora Silvia, ya sabemos que se cumplió la meta de titulación de vivienda. Cuéntenos un poquito de este proyecto. Sibero, el proyecto de titulación teníamos como meta para el cuatrenio 350 viviendas tituladas. Hoy podemos decir que hemos llegado a la meta, pero no descansamos. Seguimos trabajando. En el momento tenemos todavía análisis y estudios de algunas solicitudes que tenemos esperando superarla y poder darle una vivienda digna con su título a muchas familias más de nuestro municipio. Bajo el eslogan Hogares Dignos, Familias Felices, la Secretaría de Vivienda y Hábitat realiza proyectos para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Los invito a ver la siguiente nota. Más de 750 familias se han beneficiado del programa Mejoramiento de Vivienda, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio realizando obras o reparaciones locativas, creando espacios saludables y optimizando condiciones básicas para los hogares más vulnerables de Itagüí. Con el programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable buscamos mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, impactando positivamente en la calidad de vida de las familias. Básicamente hacemos los mejoramientos locativos que tienen que ver con la instalación de cocinas, la intervención de baños, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, pisos y acabados como son revoques, estucos y pinturas. Estas reparaciones no requieren de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes. Los itagüiseños pueden estrenar o mejorar cocina, baño, piso, pintura, revoque o redes eléctricas. Mi casa me quedó muy bonita, yo estoy muy contenta y al cambiarle el piso se ve más amplia, se ve más organizada. No veía la hora que llegara la Navidad porque ahí me gusta mucho la Navidad. A mi casa le cambiaron todo el piso. Anteriormente era de baldosa roja, pequeña, sencilla. Levantaron toda esa baldosa y colocaron esta nueva. Súper bonita, le dio mucha vida a la casa la nueva baldosa. Estoy muy contenta porque me siento muy satisfecha con el trabajo que realizaron porque anteriormente mi casa en la zona de la sala y una alcoba estaba sin revocar y ellos me hicieron el mejoramiento. Igualmente con la cocina, un ventanal que me colocaron en la parte trasera de la casa donde yo tengo mi zona de trabajo y en el baño también colocaron una cabinita de baño porque el agua se pasaba para el lugar del sanitario. Quiero agradecerle al señor alcalde y a todos sus colaboradores por este auxilio tan grande que nos tiene. En nombre mío y el de mi familia les damos los sinceros agradecimientos. Un agradecimiento muy especial a todos los que hicieron parte de este mejoramiento. Yo estoy muy contenta, muy agradecida. Muchas gracias. Alcalde Don Mario, sabemos que desde la campaña usted tenía un compromiso grande con la comunidad del Barro del Rosario. Cuéntenos un poquito de ese proyecto al que usted le está apostando para mejorar el entorno de la zona. Verónica, muy contenta con ese proyecto. Nosotros que somos de Itagüí, que hemos recorrido las calles del municipio, entendemos que esa era una necesidad muy grande. La gente transitaba por esa vía al mismo tiempo que los vehículos, que las motos, era muy peligrosa. Y además de eso nosotros queremos que con la inversión que va a llegar, con un nuevo proyecto que se está construyendo en Curtimbres, haya una transformación con el MetroPlus. Y por eso era una obligación de nosotros entonces entender, con sentido común, lo que la gente estaba pidiendo. Una inversión muy importante, 3.800 millones de pesos. Estamos ampliando la vía, colocando unos andenes, haciendo un buscolber. Y vamos a entregar esta obra aproximadamente unos seis meses, para el beneficio de toda la comunidad, mejorar la movilidad, la seguridad, y de esa manera cumplirle a nuestros ciudadanos de todo este sector. Secretario Mauricio, sabemos que durante este año se han entregado diversos espacios para el disfrute y sano esparcimiento de las familias itagüiseñas. Hablemos un poquito de esos parques. Sí, pero en lo corrido de este año hemos entregado aproximadamente 10 parques a la comunidad itagüiseña. Todos sabemos que el municipio de Itagüí es un municipio densamente poblado, aproximadamente 300 mil habitantes, razón por la cual adecuar estos espacios, mediante intervenciones de urbanismo, de espacio público, la instalación de juegos infantiles y gimnasios al aire libre, invita a que grandes y chicos y la comunidad en general pueda disfrutar de esos espacios. Qué buenas noticias para la comunidad itagüiseña. Por ahora los invito para que veamos la siguiente nota, donde veremos los avances de la obra del Barrio Rosario. Dicho proyecto que tiene una inversión superior a los 4.100 millones de pesos traerá los siguientes beneficios para la ciudad. Canalización de las aguas fluviales de la quebrada La Tablaza. Ampliación de la sección vial existente para desplazamientos viales con mayor fluidez. Seguridad de los desplazamientos para los peatones y personas con movilidad reducida con la construcción de andenes. Extraordinaria, el equipo súper espectacular, los mismos que ingenieros, los mismos trabajadores. Los beneficios, hay que la quebrada no se nos vuelva a salir. Ese es el beneficio que nosotros estamos, pues ellos están buscando, que nosotros no tengamos esas inundaciones que hemos tenido antes. Pues a mí la obra me parece que es un buen proyecto, era una obra que ya la necesitaba el barrio. Desde hace muchos años estaba pidiendo esta obra. Para todos nosotros esto es un beneficio grande para toda la comunidad. La ampliación de esta vía la estábamos pidiendo hace años, muy necesaria, y nos quita un gran problema del mal olor y las enfermedades que nos transmite esta quebrada con estos alcantarillados. Con obras como esta, trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de los itagüiseños, acciones con sentido común en favor de la comunidad. En varios meses los habitantes del Rosario contarán con mejores condiciones para su movilidad y con un espacio público más incluyente. Con la construcción de 105 metros de Boscolver canalizaremos la quebrada La Tablaza en el sector El Rosario, obra que beneficiará a los habitantes de las comunas 5 y 6 del corregimiento El Manzanillo. Dicha obra permitirá la ampliación vial de la vía y la generación de andenes que permitan y faciliten el tránsito peatonal de la zona. Y a todos los ingenieros, trabajadores del municipio de Itagüí, el alcalde, que qué buena obra. Yo cuando estaba más joven decía, ¿cuándo será que canalizan esta quebrada? Si me iba a tocar a verla, y mire que sí, mire, gracias a Dios. Voy a cumplir ahora en diciembre 61 años y mire que estoy viendo ya el logro, el progreso de la calle, pues de la quebrada. Secretaria Silvia, ¿qué tal si hablamos de ese proyecto histórico en el municipio de Itagüí, de vivienda e interés social Tulipanes del Sur? Claro que sí, pero es un proyecto muy importante para la comunidad. Empezamos en el año 2016 con la convocatoria, hoy a la fecha tenemos 368 familias que ya cumplieron todos sus requisitos. En marzo del 2017 empezamos las obras y esperamos poderlo entregar en el segundo semestre del año 2019. Allí le daremos vivienda propia a más de 368 familias de nuestro municipio. Alcalde Lomario, pero también nos enteramos que se está creando un proyecto hermosísimo para todos los funcionarios. Hablemos de ese tema. Verónica, una gran noticia también para los empleados del Consejo Municipal, de la personería, para los docentes, para los funcionarios de la administración. 192 apartamentos, estamos avanzando en gran manera en la construcción de ellos. Esperamos que en el segundo trimestre del 2019 ya sea una realidad para todos ellos. Vamos a transformar la vida de 192 familias. Muy contentos, una inversión muy importante y esperemos que este entonces sea también una muy buena noticia para que todas las familias tengan unas mejores condiciones de vida. Cientos de familias itagüiseñas cada día más cerca a la oportunidad de tener un techo digno para vivir. Los invito para que veamos cómo avanza la obra Tulipanes del Sur. La Alcaldía trabaja en el desarrollo de Tulipanes del Sur, el proyecto de vivienda nueva que beneficiará a 368 familias de la ciudad. Avanzar en la construcción del Itagüí que todos soñamos es la consigna de la administración municipal. Nos alegra mostrarle a la comunidad el avance del proyecto Tulipanes del Sur. En el momento hemos terminado la primera torre que consta 24 pisos. Esta torre fue iniciada en noviembre del año pasado y fue terminada un año después. Actualmente estamos terminando las fundaciones de la torre 2. Podemos observar cómo se está vaciando la losa flotante de cimentación y esperamos en la primera semana de diciembre estar iniciando con la construcción de muros y losas para lograr tener la estructura a junio del año entrante y estar entregando dicha torre a septiembre del año entrante. El proyecto en su totalidad consta de 368 viviendas para familias vulnerables del municipio de Itagüí. Es así como a cinco cuadras del parque principal, en el barrio Playa Rica, común a uno, se adelanta la obra del proyecto de vivienda de interés social nunca antes realizado en la ciudad. Hemos tenido la oportunidad, mi esposa y yo, de estar mirando los avances, cómo va el proceso de la construcción y todo. Nos parece súper bonito. Vemos a muy cerca ya nuestro sueño hecho realidad. El valor de cada unidad de vivienda es de 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en el cual el municipio asignó un subsidio a cada familia de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aplicables a la cuota inicial. Alcalde León Mario, sabemos que en el último año se han instalado por lo menos 2.900 luminarias en el municipio. Hablemos un poquito de ese proyecto de alumbrado público, cuál es la meta y qué piensa realizar. Verónica, es un proyecto muy ambicioso. Esa siete años, con el cual nosotros pretendemos transformar entonces la iluminación de todo nuestro municipio. Hemos venido avanzando. En Itaguía hay alrededor de 12.000 luminarias y la estamos transformando de sodio a LED. ¿Con esto qué ganamos? Pues un mejoramiento en el medio ambiente. Tenemos también la posibilidad de ahorrar en el consumo de energía. Es más o menos el 50% de una lámpara tradicional. Y además también en las condiciones de seguridad, porque alumbran mucho más. Entonces estamos muy contentos. Es un proyecto que estamos desarrollando con ADELI, la agencia de desarrollo local de nuestro municipio. Y esperamos que dentro de poco podamos llegar a muchas zonas de la localidad para que tengamos un Itagüí cada día con mejores condiciones, más iluminado y que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Secretario Mauricio, cuéntenos qué está haciendo la administración municipal para mejorar la malla vial y esto definitivamente va también a posibilitar una mejor movilidad en el municipio. Sí, pero nos encontramos adelantando unas obras muy importantes en lo que a malla vial se refiere. Actualmente hemos efectuado la atención correctiva y o preventiva aproximadamente a 150 huecos. Además nos encontramos adelantando la rehabilitación de algunas vías principales, las cuales después eran objeto de señalización aproximadamente en 80 kilómetros. Y por no dejarlo atrás también nos encontramos realizando la construcción de 1.8 kilómetros de ciclorrutas. Con el fin de mejorar la seguridad vial y los tiempos de desplazamiento de toda la ciudadanía itagüiseña, la alcaldía viene trabajando en el proyecto de recuperación de la malla vial. Los invito a ver la siguiente nota. En el municipio de Itagüí seguimos avanzando con la rehabilitación y mejoramiento de las vías. Es por eso que nosotros ya atendiendo los diferentes requerimientos, hemos atendido más de 150 huecos en nuestra municipalidad. Así como también tenemos programada la intervención y rehabilitación de 2 kilómetros de vías en diferentes sectores. Hemos adelantado también la señalización de 17 kilómetros de vías, haciendo la unidireccionalidad de la zona centro. Y adicionalmente para el próximo año complementaremos 80 kilómetros de señalización. Hacía tiempo que necesitábamos que se viera este mejoramiento en las calles porque estaban muy malas y ya vemos que la administración le puso la mano a las calles, que es muy importante para el servicio público. Para mí, para toda la comunidad me parecen muy buenos, excelentes, porque la verdad hacían falta. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Uno llama y de una vez aquí en Itagüí le corren mucho a esas necesidades. Adicional a esto, en convenio con el área metropolitana se está trabajando en la rehabilitación de 3,2 kilómetros de vías, andenes y ciclorrutas. El mejoramiento acá en Itagüí con las calles ha sido muy bueno, que ha sido un cambio para mejorar todas las vías. Muchos accesos que se están viendo que eran malos, ahora se están viendo bien. Y estamos para mejorar todo lo de Itagüí con el alcalde. Muchas gracias por todo, porque nos está sirviendo con todo. Doctora Silvia, hace poco realizamos una jornada de pintura en este barrio que nos encontramos también en Los Muñoz. Cuéntenos un poquito de ese programa Pinta tu Casa. Sí, Verónica, la semana pasada tuvimos la oportunidad de finalizar el proyecto de Pinta tu Casa en el sector de Muñoz y San Pablo. En esta ocasión revocamos alrededor de 355 viviendas y las intervenimos con pintura. Todo esto de la mano de la comunidad y con el acompañamiento de diferentes secretarías de la administración municipal. Alcalde, ¿algún dato que nos quiera ampliar sobre este tema? Verónica, este proyecto es muy bonito. Yo quiero agradecer a la Secretaría de Vivienda, a la doctora Silvia, a todos los funcionarios, porque de verdad con estas buenas intervenciones estamos transformando la vida de los itaguseños. Ya llevamos cinco sectores, más de mil viviendas intervenidas en todas ellas. Y esperamos pues que con el concurso de la comunidad, con todo el conocimiento de la Secretaría de Vivienda de Évita, podemos llegar el otro año a otros tres sectores más. Y de esta manera entonces los que antes eran estigmatizados, que eran barrios bastante poco coloridos o que eran desorganizados, van a tener un nuevo entorno porque también llegamos con infraestructura para hacer unas intervenciones que permitan que la gente se sienta incluida y tengamos todos un mejor Itagüí. ¡Qué buena iniciativa, alcalde! Por eso el programa Pinta tu Casa llega a diferentes sectores de la ciudad para trabajar de la mano con la gente en la transformación de sus viviendas. Los invito para que veamos cómo quedó el barrio Los Muñoz y San Pablo. Durante cerca de cinco meses, la Administración Municipal se tomó los sectores de Los Muñoz y San Pablo, Comuna 4. Por medio del programa Pinta tu Casa, revocaron y pintaron de un mismo color las fachadas de 355 viviendas. Este proyecto tiene un componente social en el que no solo se mejoran las fachadas de las viviendas, sino que también se intenta generar lazos de comunidad y vincular a la comunidad con la alcaldía. Este programa también tiene un gran componente social, puesto que la transformación barrial se desarrolló de la mano de los habitantes, generando una integración entre la comunidad y la alcaldía. Todo está quedando muy lindo, la gente del sector está muy contenta, estamos muy agradecidos a toda la gente del barrio, porque de verdad eso no le han llegado a hacer acá casi a pintar y a revocar las casas, no. Estamos felices y contentos porque este barrio está quedando espectacularmente bello y agradecimiento a todas las entidades municipales. Hermosa, porque nunca creímos que nosotros se amaba tener el barrio así y estamos encantadas con el cambio del barrio, encantadas. El barrio estaba muy desfigurado por situación económica, muchos no podíamos revocar, no podíamos pintar, pero ahora estoy muy agradecida y todo el barrio está agradecido con el señor alcalde y con todos sus acompañantes, que el señor los bendiga, que les ayude mucho y al señor alcalde que me lo proteja de todo mal y peligro con toda su comitiva. De parte del barrio San Pablo, muchas gracias, que Dios los bendiga. Secretaria, definitivamente hay un tema de interés para toda la comunidad itagüiseña y es el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos. Hablemos un poquito del avance de estas obras. Claro que sí, Vero. Actualmente nos encontramos adelantando mantenimientos en diferentes escenarios deportivos y recreativos de esta municipalidad, aproximadamente 100 parques infantiles, gimnasios al aire libre, mantenimiento a todas las canchas sintéticas, garantizando así que toda la familia itagüiseña pueda disfrutar de esos espacios. Alcalde Leon Mario, en este programa siempre damos buenas noticias. Hoy tenemos una para los habitantes del barrio La Cruz, pero que sea usted el que la informe. Verónica, muy contento también de poderle contar a toda la comunidad que un compromiso que habíamos tenido en campaña va a ser una realidad. Hemos logrado suscribir un convenio con Empresas Públicas de Medellín, mediante el cual le podremos brindar a todo este sector acueducto, alcantarillado. Bueno, recordemos que anteriormente ellos tenían agua, pero apenas por espacio de dos o tres horas y estamos trabajando con ellos para que podamos hacer todas las redes y dar esa buena noticia a toda la comunidad. Considero que es un gran logro, acompañado de lo que estamos haciendo en La María y de otra buena inversión que estamos buscando concretar para El Ajizal, es lograr cada día que haya más equidad, mejores servicios públicos para todas las comunidades y de esta manera lograr que Itagüisea mejor municipio para todos. A propósito de esa buena noticia, alcalde, de las obras de acueducto y alcantarillado en el barrio La Cruz, lo invito a ver la siguiente historia. Ha sido muy difícil, muy difícil, porque donde hay niños y para el aseo, el hacer los alimentos, es muy indispensable el agua. Acá anteriormente no había buen acueducto, la Junta de Acción Comunal fue trabajando y sacando la tubería de agua, cada uno con sus aportes económicos que iban teniendo. Para que nos pudiéramos beneficiar las familias, pero con el paso de los días, esta agua es ineficiente para subir a los segundos pisos, inclusive hasta en los primeros. Y entonces es donde nos tocó colocar las motobombas, porque ni en el día ni en la noche llegaba el agua. Tenemos una motobomba y ella funciona con energía. La motobomba es un motor que es como de 100 caballos. Hay que comprarlo de 100 caballos para que pueda jalar el agua hasta los terceros y cuartos pisos. Y el tanque va en la parte de arriba y la motobomba se coloca abajo. Y entonces, si se pone automático, ella automáticamente pide el agua, se prende y cuando está lleno ya se apaga solo. El primer alcalde, León Mario Bedoya, que interviene en este barrio, ya que otros alcaldes anteriores no habían tenido la posibilidad de podernos ayudar en estos trabajos. En Unión de EPM y la Junta de Acción Comunal, llegaron a un acuerdo de podernos dar mejora en el agua y en el alcantarillado. Nos hacen muy felices al saber la noticia de que nos iban a mejorar el acueducto, porque muchas viviendas sufrimos de demasiada escasez de agua, ya que es un recurso habitable para nuestra vida. Nos alegró demasiado la noticia de la intervención que iba a hacer EPM y el alcalde del municipio de Itahui. Nosotros como comunidad estamos demasiado agradecidos, ya que para nosotros es lo primordial en nuestra comunidad. Con una inversión superior a los 4.300 millones de pesos, se dio inicio a la construcción de esta obra, que se espera ser entregada en el mes de julio de 2019, para que las 1.038 familias que habitan en este lugar cuenten con un servicio de agua potable con calidad, cantidad y continuidad. Le doy sinceramente los agradecimientos al alcalde y a todo su equipo de trabajo por haber tenido en cuenta el barrio La Cruz y prestarnos este servicio que es tan indispensable para la comunidad. Alcalde de los Mario, sé que es muy poco tiempo para contar las buenas noticias que hay en materia de infraestructura y vivienda. ¿Algo que usted quiera decirle a la comunidad? Sí, Verónica, muy poco tiempo para contar tantas cosas buenas, pero considero que lo más importante es la gratitud, reconocer la labor de estos dos grandes funcionarios que lideran esta buena decretaría, dos itagüiseños que se han comprometido y han trabajado muy duro para lograr que nuestro territorio cada día tenga mejores condiciones. Entonces a ellos y a todos los amigos de las dos secretarías, Dios los bendiga, muchas gracias. Y por supuesto, Verónica, que hay muchos temas para contar. Decirle a la comunidad que ya estamos invitando a los contratistas para iniciar el trabajo del Centro Cultural y Ambiental Caribe, del Hospital del Sur, estamos ya firmando el convenio con Indeportes para el Polideportivo, estamos trabajando con el área para sacar los prepliegos del intercambio vial de Pilsen. Muchas obras buenas en infraestructura y en vivienda, pues la buena alegría de saber que vamos a continuar con los mejoramientos, que vamos a trabajar por tener más pinta tu casa, tantas cosas bonitas para la gente de Itagüe. Entonces, sinceramente decirles que estamos trabajando muy duro para que nuestro municipio se destaque y podamos lograr muchas cosas bonitas para todos ustedes. Doctora Silvia, Doctor Mauricio, agradecerles por aceptar la invitación y también felicitarlos por esa buena gestión. ¿Algún mensaje final que le quieran dejar a la comunidad? Gracias, Verónica. Solo dar las gracias por la oportunidad y decirle a toda la comunidad que la Secretaría tiene las puertas abiertas para todo lo que la comunidad requiera. Alcalde Verónica, muchas gracias por la invitación para contarles cómo venimos haciendo las cosas desde infraestructura. Alcalde León Mario, sé también felicitarlo por ese liderazgo y por buscar la transformación de la ciudad. ¿Qué especial tendremos la próxima semana? Verónica, tendremos un especial de Navidad para contarles muchos temas positivos de la ciudad, para contarles de muy buenas noticias que se aproximan para nuestro territorio y para que aprovechemos de hacer un resumen de todo lo bueno que hemos logrado durante estos tres años en favor de la comunidad itaguseña. Así es, alcalde. Nos vemos en nuestro especial de Navidad. A ustedes los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales y el sitio web de la Alcaldía, www.itagüí.gov.co. Nos vemos el próximo sábado a las 12 y 30 del mediodía por Teleantioquia para demostrar una vez más por qué Itagüí sigue avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias!